Hola, bienvenido a BaseAdvisor. Hoy te traigo un bajo que muchos me habéis pedido, tenía yo muchas ganas de probar, que es este Sterling R34 y espero que te guste. Una de las primeras cosas que sorprende de este bajo es el precio. Para ser un Sterling es bastante caro, ahora mismo no recuerdo el precio, pero creo que eran unos 1300 euros o algo así. O sea que para ser un Sterling es muy caro. Pues instrumento de arce tostado, un peso que te adelanto, no tengo, es una lástima que no puedo pesarlo, pero pesa mucho. O sea, estos eran 4,6, 4,7, incluso 4,8 kilos. Esto podría acercarse a los 5 kilos, efectivamente con un balance no solo estupendo, sino que se va hacia arriba en lugar de hacia abajo. Bueno, configuración doble handbaker con el selector de pastillas, etc. y ecualizadora a tres bandas. Para no liarme, en principio voy a tocar todo plano. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video 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 Y le voy a poner un 5 Pues bien, ahí tienes el resumen No sé si estarás de acuerdo Si has probado alguno de estos Si crees que está justificado Los más de 1000€ Por lo menos en comparación con otros modelos Más básicos Así que nada, muchas gracias por tu tiempo Por suscribirte, bueno, si no lo has hecho Te invito a que lo hagas Y nada, muchas gracias Y nos vemos pronto